La policía de fronteras detuvo una mujer que transportaba pólvora no permitida en un autobús que se dirigía hacia San José. El caso se registró en el puesto de control del kilómetro 35 en Golfito, donde los oficiales ubicaron tres maletas que contenían 24 cajas de pólvora, conocida como espantasuegras. La acción puso en peligro a los pasajeros del bus, pues el método de transporte no es permitido y mucho menos cumple con las normas de seguridad que se requieren. La mujer que las transportaba es una nicaragüense de apellido Fuentes de 40 años, quien indicó a los oficiales fronterizos que los artefactos pirotécnicos los compró en Panamá y que no contaba con las facturas correspondientes. Por lo tanto, los agentes procedieron con el decomiso de la pólvora y presentaron a la sospechosa ante la Fiscalía de Corredores para las diligencias pertinentes. Las autoridades hicieron el llamado para evitar este tipo de transportes, que es sumamente riesgoso. Es una persona indocumentada que no tiene los permisos para transportar pólvora también. Esa pólvora que puede ser suministrada a menores de edad, que puede ser un grave daño a la salud de los niños, que se la pueden echar a la bolsa y el contacto pueden exportar, ocasionándole graves daños a la salud de las personas, en este caso los niños. Recordar a las personas que denuncien para que el Ministerio de Seguridad Pública pueda abordar y decomisar estas pólvoras que son vendidas y transportadas en los permisos correspondientes. La incautación de esta pólvora es de gran importancia para las autoridades, ya que muchos niños podrían resultar con quemaduras graves durante las fiestas navideñas y de Año Nuevo.